... Bueno, pues hoy, después de mucho tiempo de premeditación y de ver cómo estaba el pino, hemos tomado la dura decisión para nosotros y también para el pueblo de la Fresedad de que este pino, por los daños que estaba ocasionando, ya no podía estar más tiempo aquí, en la Plaza del Pilar, y se llevó la propuesta a pleno, se aprobó por mayoría, por unanimidad, todos los concejales cogimos conciencia del problema que teníamos con las raíces, del problema que cada vez estaba más torcido, y al final, hoy, el lunes, aunque ha llovido, hemos, bueno, están haciendo ya los trabajos de tala, para que en unos días ya podamos empezar el trabajo de remodelación de la zona donde estaba el pino, y que, nada, en menos de un mes, yo creo que será ya, tendremos en su lugar plantado un nuevo fresno que da nombre al pueblo y que va a devolver vida y va a devolver la ilusión que tantos años ha generado este pino que plantó José Manuel otra vez a esta zona. Poco a poco, con la ayuda de las grúas, van a ir bajando el tronco hasta llegar en la base. Luego ya vendrán los operarios de la excavadora, y al día siguiente van a deshacer todo el suelo, van a bajar el tocón y sobre ese tocón se va a crear como un recipiente para plantar el nuevo fresno que se va a perforar para que el agua drene y que se vaya pudriendo poco a poco lo que es el tocón del antiguo pino.